El día miércoles 21 de febrero se realizó el 46º aniversario del Gremio de Maestros Mecánicos de la Ciudad de Tucán. En la sesión solemne se realizó el cambio de la nueva directiva y toma de curamento a los nuevos representantes que guiarán los caminos del engrandecimiento de la noble institución artesanal. Así fue la intervención del presidente electo, el señor Carlos Delgado. Compañeros, ustedes fueron elegidos de este grupo de maestros mecánicos que nosotros tenemos aquí en nuestra institución. Queremos comprometernos esta noche a trabajar juntos, como yo les he dicho siempre. Hagamos que esta directiva funcione. Sí funciona, pero si ustedes nos ayudan y nos colaboran. La nómina de la nueva directiva quedó conformada de la siguiente manera. Presidente, Carlos Delgado Vicepresidente, el señor Humberto Villarreal Secretario, el señor Carlos Morales Tesorero, el señor Carlos Feltala Vocales principales, el señor Segundo Moya El señor Cristian Bolaños El señor Jaime Morales Vocales suplentes El señor Nilo Narváez El señor Policarpo Ávila El señor Carlos Narváez Delegados a Federación Provincial de Artesanos del Carchi El señor Humberto Villarreal El señor Guillermo Calpa Directivos funcionales Abanderado El señor Carlos Delgado Médico El doctor Jorge Cadena Asesor jurídico La doctora Nancy Montenegro El flamante presidente electo agradeció La presencia de sus compañeros Familiares E invitados especiales Del gobierno provincial del Carchi Y del gobierno municipal del Cantón Turcán Reportó Orlando Cabrera Para el semanario Cachense.com digital Para Zanga Estéreo 04 Online Conquistando el ciberespacio A nivel nacional Para Radio Todelar de Colombia Y Comunicación Nariño Y Comunicación Nariño